Si hablas de lechones, donde todavía la capacidad digestiva de grasas es baja y tienes que usar grasas por costo o por la necesidad de la dieta, entonces la lipasa es casi una obligación. Si estamos hablando de que tu fuente proteica es soya, que normalmente en lechones se usan pocos niveles porque buscas proteínas de otra calidad, buscas proteína láctea, buscas proteína de origen animal, ¿no? Puedes tomar un poco de proteína de plasma o incluso proteína de pared de levadura, en fin. Si tu oferta o tu costo te obliga a buscar otras fuentes como soya, que tiene limitantes de digestión en esa edad, entonces buscas una proteasa que trabaje sobre fuentes proteicas de tipo vegetal.